Bueno, entonces, sigamos, entonces, ya en el conservatorio usted hizo las básicas, ¿cómo fue su carrera académica en el conservatorio? A ver, en el conservatorio, yo pues tuve como dos etapas, cuando estaba en la época del cambio de voz y la timidez extrema, eso era para mí un sufrimiento, entonces era muy difícil para mí cumplir con lo que eran las clases de solfeo, la gramática, eso, eran muy sufridas. ¿Por la voz? Si. ¿Por el solfeo? El, la humillación de los gallos, si. ¿Tenían la voz muy ronca? No, los gallos, gallos, eso es lo que se les pelaba uno, que. Entonces fue, fue sufrida esa época. Oiga, hagamos un paréntesis acá y recordemos a los maestros, yo recuerdo varios, algunos pocos tienen mejor memoria que yo, había un maestro costeño, él, bajito, que era de, apellido, ¿qué? Mojica. Raúl Mojica. Profesor Raúl Mojica. En esa época, a principios de los años 80, en el conservatorio, pues, yo recuerdo que yo llevaba una flauta dulce y tocábamos la guaneña. Oiga joven, aquí no se puede tocar eso, vaya. ¿Se acuerda? Si, era la, la vieja escuela donde lo popular no era bien visto. Si, 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 si. Bueno, otro maestro, bueno, Horacio Lapidos, que todavía está vigente, un argentino, nos dio clase. Horacio, Horacio, bienvenido. Si. Él alivió esa carga que yo tenía. Porque él, él, él daba las clases de coro. Ah, si, 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 muy bueno. Entonces llegó un día, dijo, ¿quién toca la guitarra? Yo ya estaba así con la mano arriba. Entonces ahí me libré de tener que cantar y sufrir. Y fue el guitarrista el que acompañaba el coro desde entonces. Recordemos uno o dos o tres maestros de esa época. A ver, el primer profesor que yo tuve allá fue Antonio Moreno. Ah, claro, Moreno. Sí, 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 sí. En Solfeo. Solfeo, sí, sí. Era el Colneder. El libro Colneder. Ah, recuerdo. Los libros eran la carrera de las notas. Sí, sí, Colneder. El método Martenot. Sí. Y los libros de Colneder. El uno, bueno, creo que hasta el seis, cinco o algo así. Sí, 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 sí. Exacto, sí. Sí. ¿Qué otro maestro hubo por ahí en esa época? Bueno... El de folklore, Guillermo María. Ah, María Morales. Una gran persona, un gran maestro. Entonces, pues en esa época se hablaba de folklore y él nos hablaba de las costumbres aborígenes, los indígenas, pero no realmente, al principio de los años ochenta aquí era algo incipiente, no se sabía mucho de las músicas regionales de Colombia, pero una gran persona y un gran maestro. En fin, bueno, entonces yo duré ahí como unos uno o dos años, tal vez, no recuerdo. Yo estudiaba en la Universidad de La Salle, me acuerdo. ¿Y usted siguió ahí estudiando? Yo seguí en el conservatorio, sí. Solo que, bueno, siempre hubo dificultades económicas, desde siempre. Entonces ya, cuando se dio la oportunidad, yo empecé a trabajar, ¿qué fue? Empezamos a trabajar. ¿En dónde? Juntos, en el restaurante, en la pescadería Rosemary. Ah, ok. Ahí arrancó todo. ¿Eso era la carrera treinta con Calle Primera? Calle Primera, sí. Claro, y tocamos. Santa Isabel. Ya, pero ya era un conjunto de música tropical. Tropical, o sea, la intención inicialmente era hacer rock and roll o rockabilly, pero todo se fue quedando ahí cuando fue evidente que a uno lo contrataban para tocar Chucu Chucu. Había un guitarrista, Julio, ¿él que se hizo? Julio, ¿qué? Julio, ¿qué? Julio Rodríguez. Ah, sí, Julio Rodríguez, uno flaco, el alto, era creo que el novio de la guitarra. Sí, él no era novio, él llegó allá con nosotros. Ah, ok. Es que realmente conocimos a muchas personas porque mi hermano, cuando venía de Nueva York, traía instrumentos, pero los traía para venderlos y estar acá. Sí, sí, sí. Entonces, llegó mucha gente a casa buscando los instrumentos. Julio llegó a mirar una guitarra Les Paul, que él estaba, que fue con la misma guitarra que empezamos tocando. Sí, sí, sí. Una guitarra azul Les Paul. Sí, sí, la recuerdo. Sí. Julio llegó por eso y él también llegó allá al Soyla, perdón, a la Pescaría de Rosemary, en el Soyla. Ok, ok. Y resultaron con el tiempo novios. Ah, bueno. Muy bien. Y ahí tocó con nosotros, creo. Él tocó con nosotros, sí. Mira, pues, muy bien. Entonces ahí empezamos a tocar. Recordemos, ¿ahí estaba Sergio o todavía no? No, ¿verdad? Sergio también llegó por una vida. Él me dice que él fue a acompañar a unos muchachos de Santa Isabel a mirar la batería. La batería Ludwig, ¿te recuerdas? Sí, sí, claro. Entonces, él se quedó a esperar que yo llegara del colegio para conocerme. Y nos conocimos y desde entonces hasta ahora somos amigos. Ok, ok. Fernando, ¿podrías todavía no estaba ahí, no? Fernando... No. No. No, creo que no. Y creo que Fernando también fue, por lo de las publicaciones en el periódico para la venta, creo que fue de la batería. Fernando tocaba con una orquesta de los hermanos Torres, creo. José Domingo Torres, yo no recuerdo cuál era. Sí, ya sé quién. Que fueron los que finalmente compraron la batería. Y yo recuerdo a Fernando con ellos. Ajá. La primera vez creo que fue con ellos. Muy bien. Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Usted siguió estudiando en conservatorio? Yo seguí en conservatorio. También haciendo el bachillerato. Y las básicas. Las básicas. Sí, las básicas del conservatorio. Sí. El bachillerato, porque yo tenía 15 años. Ajá. Y... ¿Qué otra cosa? Bueno. Había un muchacho ahí, compañero, recuerdo, uno calvito, él que se llamaba Fabio, que todavía toca. Tocaba flauta. ¿Se acuerda de él? Fabio Londoño. No. Fabio, Fabio, ¿no? No, pero Fabio Londoño ya desde ahora, él es de la filarmónica. No, pero él estudió con nosotros. Sí, sí, sí. En ese tiempo tenía cabello. Sí, por eso. Exacto. Bueno, de hecho... Pero él pasó todas las básicas rápido. No, o sea, era monstruo solfeando, pues era flautista y ya estaba en la orquesta. Él ya estaba en la orquesta. Estoy echando... Sí, claro. Es que tuvimos unos compañeros ahí muy célebres, ¿no? El saxofonista Benavides. El saxofonista Benavides. Ah, sí. Manuel, creo que se llamaba. Sí, 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 sí. Y pues Fabio. Sí. Gabriel... Gabriel Amada. Es uno que creo que fue para Francia. Vea, pues. Sí. Vamos recordando aquí remembranzas, cosas que yo todavía no recuerdo, se me escapan. Pero bueno, sigamos. Sí. Entonces, de ahí seguimos la amistad, tocando... ¿Qué pasó después? Seguimos. Fernando, este personaje que llegó con los hermanos Torres. Sí. Nos refirió con otro señor, Federman Salas. Claro. Que tenía instrumentos. Sí. Bueno, es que... Lo que pasa es que Osvaldo vendió todo, entonces nos quedamos sin instrumentos. Osvaldo trajo una batería también. De hecho, el bajo... Trajo una batería. El bajo... El bajo se lo compré yo. Claro. Claro. Un bajo como... Entonces yo me quedé sin bajo. Yo lo compré un bajo que... Era una réplica de Fender. Sí, sí, sí. Y yo se lo prestaba a un bajista que tocaba... Vallenato, creo. Vallenato, ¿cómo se llamaba? Que era por allá de Cúcuta, de... bueno, no sé. Total, yo le compré el bajo y un platillo. Sí. Todavía lo tengo, sí. Qué época... Estoy aquí... Esa batería la encontré hace poco. La tiene alguien, creo que de la Javeriana. Ah, todavía... Y solo dos platillos. Ahora recuerdo dónde está el otro. Ah, qué bueno, sí. Listo, entonces, sigamos. Después, ¿dónde sigamos tocando? ¿Dónde nos volvimos a ver en...? Ah, sería en la séptima con 45. Vino entonces esa época con Federmann. Cuando seguimos con Federmann, ahí ya nos separamos un tiempo. Sí. Federmann era... ¿Dónde? En la Primero de Mayo. Federmann... Con Federmann tocamos en el Zoila. Ok, ok. En la Primera de Mayo, sí. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Los Integrados. Los Integrados. Supercombo Los Integrados. Fue como una sonora, ¿no? Sonora, sí. Ya eran dos trompetas. Pasamos de las guitarras a las dos trompetas. Sí, sí. Entonces Sergio también se fue por su lado. Maña también. Ah, ok, ok, ok. Yo ahí hacía una que otra, porque ahí estaba en la batería este muchacho de Pasto, de Nariño. Rosero, pero antes de él estuvo otro muchacho, Ricardo. Ah, sí, sí, sí. Ricardo Rodríguez. Qué buena memoria, sí. Ricardo Rodríguez, sí. ¿Ya tocaba el piano ahí? Fernando, porque él fue el que nos referenció con Federmann. ¿Usted tocaba el contrabajo? Yo no tenía bajo, entonces yo tenía un contrabajo, el primero que me patrocinó mi hermano. Ah, ok. Y le monté unos micrófonos como de precision, ¿veis? Ajá. Y ya, yo tocaba con eso y al comienzo me reventaba los dedos. ¿Fermann tocaba las congas? Fermann tocaba las congas. Fermann tocaba las congas. Sí, a coro, bueno, no sé. Ah, Jorge estaba ahí. Jorge mi hermano. Jorge cantaba. Creo que el hermano de... René. René Rodríguez, hermano de Fernando. René Rodríguez, sí, tocaba ahí. Y otro, otro de bigotico, se me saca el nombre. Pero bueno, ahí pasaron muchos músicos. Ah, era Orlando. Ok. Bueno, ahí tocábamos ahí fines de semana, en fin. De viernes a domingo. Sí, y entonces, ¿siguió con el Conservatorio? Seguí con el Conservatorio. Hasta que llegó... Hubo alguna época que me quedé por fuera de las matrículas y terminé yendo a la Juvenil. Ah, Sinfónica Juvenil. A la Sinfónica Juvenil. Aquí en la Chapinero. En la 49, en la 49 con 16. Sí. Y, pues, me sirvió, me sirvió porque tuve otros profesores. También tomé unos cursos de extensión en la misma universidad en el Conservatorio, con el profesor Luis María Díaz. Ah, claro. Que para mí ha sido... De los mejores pedagogos que yo tuve. Totalmente de acuerdo. Ahí en la Sinfónica Juvenil. Ese era el papá de Beto Díaz. De Beto, de Manuel, Valentín, Potos. Ah, sí, sí, sí. Era un señor de... Bueno, tengo que hablar bien de él porque era un gran pedagogo. Yo todavía conservo un librito de solfeo dictados. Todavía lo debo tener. Pero una gran persona. Luis María Díaz. María Díaz, sí. Hermano del maestro Ernesto Díaz. Hermano del maestro. Sí, bueno. Yo estudié en la Sinfónica Juvenil y... Gratos recuerdos. Estudié el clarenete ahí con Nubia. Nubia Reyes. Ella, sí. Recuerdo eso, sí. El piscicato. Sí. Un contrabajista tiene que tener un desarrollo auditivo para saber si está en 440 o un poquito arriba o abajo. Bueno, ahora la tendencia en la orquesta sinfónica es 442. Ah, ¿subieron? Sí. Tendencia, sí. Entonces siempre estamos un poquito por encima. Pero la gran mayoría, la pregunta es, ¿un contrabajista o un músico debe tener ese desarrollo auditivo para identificar, oiga, estoy bajito, estoy alto? Claro, hay que ser consciente y tener ese reflejo. O sea, nadie es absolutamente preciso siempre. Uno siempre sabe si atacó bajito, sube, se ajusta. Sí. Es otra de las cosas en las que nos ayuda el vibrato. ¿Cómo es un vibrato ahí? En la música clásica no hay como en lo popular que uno toco así. Sí. Ok. El vibrato. Ah, ¿es distinto? En las cuerdas, sí. El vibrato se estudia también. Ok.